Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la materia de comportamiento del consumidor. Soy Gustavo Lamota y soy docente del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil. El día de hoy vamos a hablar en este video sobre los factores asociados a la decisión de compra de los consumidores. La economía nos ha enseñado que un consumidor maximiza su beneficio a través de la combinación óptima de precio más bajo y cantidad más alta de un bien. Bien, les pregunto a ustedes, ¿alguien va por ahí pensando solamente en lo más barato o lo que más cantidad nos da? ¿Acaso alguno de ustedes compra el desodorante más barato o el perfume más grande? La mayoría de ustedes me va a decir que no. Y esto es porque la compra está realmente influenciada por cuatro factores que son culturales, sociales, personales y psicológicos. Los factores culturales son todas las acciones que tienen que ver con el conjunto de valores, percepciones, deseos y comportamientos básicos que un miembro de la sociedad aprende de su familia y de otras instituciones importantes. El ecuatoriano tiene sus tradiciones particulares. Lo que comemos, lo que bailamos, lo que disfrutamos. Y todo esto viene de la cultura, desde nuestros gustos por los programas humorísticos hasta nuestro gusto por desayunar en Cebollado o Bolón. Todo esto responde a la situación particular de nuestras tradiciones y que forman parte del estudio de los factores culturales. Por lo extenso que es el estudio de la cultura, también se divide en subculturas, que son grupos más pequeños que comparten características similares. La subcultura generalmente se divide por edades, por etnia, por religión y demás factores. Por último, también se estudia lo que es la clase social, que son divisiones relativamente permanentes y ordenadas de una sociedad, cuyos miembros comparten valores, intereses y conductas similares. Involucra ingresos, educación, ocupación, riqueza y entre otras variables. La clase social es un factor cultural más que económico. Las personas ocupan un lugar o una posición en la sociedad que influye directamente en la forma de comprar de sus integrantes. Tenemos también la influencia de los factores sociales al momento de comprar. Las variables principales que se estudian son la familia, influencia de los miembros del entorno familiar, las esposas, los hijos, los padres, la decisión de compra y consumo, o el rol y la posición social que tiene cada persona. Lo que se espera de cada una de estas y cómo lo realice y de acuerdo a quienes la rodeen. Otra cosa que se estudia es el estatus, que es la estima general que confiere la sociedad al rol determinado. Están también los grupos de referencia que pueden ser formales o informales, como lo son nuestros amigos. Y grupos de referencia aspiracionales como los líderes de opinión. Las personas en sí son altamente influidas por factores sociales. Una persona que sale a comprar ropa con su amigo y su amigo le dice que la ropa que se está probando no le queda bien, a pesar de que para él sí le queda bien la ropa, esa influencia de su amigo lo haría probablemente influir su decisión sobre comprar o no comprar esa ropa. El tercero de los factores que se estudian en el comportamiento del consumidor son los factores personales. Donde se estudia la ocupación, la edad y el ciclo de vida de las personas. Además de las circunstancias económicas y sobre todo la personalidad de cada consumidor. Mientras más dinero gana una persona, más y mejores cosas quiere. Por lo cual, a medida que mejoran sus circunstancias económicas, el consumidor va cambiando sus preferencias. Ya no quiere un celular de gama media. Quiere un celular de gama alta y el mejor modelo posible. Lo más importante de este factor es la personalidad, que es ese conjunto de características psicológicas que tienen los seres humanos y que representan la forma en la que respondo a las diversas acciones de la vida. La personalidad nos rige el estilo de vida, nuestros gustos, la forma de invertir nuestro tiempo y nuestro dinero. Hay personas que disfrutan haciendo ejercicio, otras jugando videojuegos, otras leyendo, otras estudiando, otras trabajando. Cada persona es diferente y sus estilos de vida y rutinas se estudian para determinar perfiles de consumidores. Por último, están los factores psicológicos, donde se estudia la percepción, que es la interpretación que hace nuestro cerebro hacia los diferentes estímulos que reciben nuestros sentidos. El aprendizaje como característica primordial del consumo y la memoria y sus diferentes efectos. Es seguramente el factor más importante de todos estos, pues responde a la propia naturaleza de cómo reacciona nuestro cerebro hacia los diferentes estímulos. La comida, antes de saber bien, debe de verse bien y debe de oler bien. Pues bien, el sentido de la vista y del olfato entran mucho antes que el sentido del gusto. Generalmente, compramos para satisfacer necesidades de distinta índole. Y porque tenemos un motivo. Esos motivos por los que compramos pueden ser la obtención de un beneficio, la utilidad, el orgullo, el miedo, el amor. Muchos de estos relacionados directamente con lo que son las necesidades de las personas. Los consumidores relacionan las acciones de compra hacia cada uno de estos cuatro factores. Y es en el estudio de estos factores que se fundamenta toda la materia de comportamiento y psicología del consumidor. En profundizar en todas estas variables que se relacionan a cada uno de estos, como la moda, la innovación, la personalidad, las actitudes y demás variables que podamos estudiar a lo largo de la materia. A lo largo de esta materia se va a profundizar en cada uno de estos factores para responder con mayor detalle a esa pregunta importante. ¿Qué nos influye realmente a comprar? Pues las decisiones del consumidor están muy alejadas de ser exclusivamente de precio y de cantidad. Muchas gracias. En este video vamos a hablar sobre qué es el proceso de decisión del comprador. El comportamiento del consumidor estudia todos los procesos que se asocian a la compra, al uso, a la tenencia y al desecho de productos y servicios. Todo esto dentro del marco que se conoce como proceso de decisión del comprador, que consta de cinco etapas que van desde el reconocimiento de una necesidad hacia la evaluación post-compra que realizan los consumidores sobre los productos. En primer lugar, tenemos el reconocimiento de una necesidad. Esto ocurre cuando el consumidor nota una diferencia significativa entre su situación actual y alguna situación deseada o ideal. Las personas perciben que existe un problema que se debe resolver, el cual puede ser pequeño o grande, sencillo o complejo, y que éste puede ser resuelto comprando un producto o adquiriendo un servicio. Muchas personas tienen productos, pero quieren algo mejor. Piensa en tu celular. ¿Estás a gusto con él? ¿O te gustaría tener un mejor celular? Ahora piensa qué pasaría si se daña tu celular. En ambos casos, hay una necesidad que se debe de cubrir por parte del consumidor que afecta su situación deseada o su situación ideal. Una vez, que un consumidor reconoce un problema y necesita encontrar información adecuada para resolverlo. Y inicia el proceso de búsqueda de información, que es un proceso mediante el cual un consumidor explora el ambiente y encuentra datos apropiados para tomar una decisión razonable. La búsqueda de información ha tomado una relevancia drástica en las personas, pues hoy forma parte del proceso mental del consumidor. Antes, las personas percibían estímulos y se acercaban a las tiendas a comprar. Hoy, una vez que el consumidor perciba un estímulo, inmediatamente comienza a buscar información. ¿De qué fuente se busca información? Pues existen varias fuentes disponibles para el consumidor. Si una persona, por poner un ejemplo, desea comprar un carro, la información del carro, la podemos buscar en internet, información sobre marcas y especificaciones. También puede visitar diferentes concesionarios de vehículos. En fin, cada consumidor ajusta la búsqueda a sus necesidades específicas. Gran parte del esfuerzo que se realiza al tomar una decisión de compra ocurre en esta siguiente etapa luego de buscar información, en la cual es necesario hacer una selección entre las alternativas disponibles. Después de todo, la sociedad de consumo está repleta de opciones. Hoy encontramos 50 marcas distintas de todos los productos que uno quiera comprar. En algunos casos, literal, existen cientos de marcas o variaciones de una misma marca que intentan llamar nuestra atención. ¿Cómo decidimos qué criterios son importantes para evaluar las alternativas de compra? ¿Y cómo reducimos a un número aceptable las alternativas de productos y elegimos finalmente un producto en vez de otros? Pues, las alternativas que conoce un consumidor constituyen algo que se llama conjunto evocado de opciones y las que realmente toman cuenta en el proceso se conocen como conjunto de consideración. Vamos a seguir el mismo ejemplo del auto. Una persona puede considerar que el cilindraje, la potencia del vehículo, el tipo de dirección que utiliza son características importantes dentro del conjunto de bocado. Pero al momento de decidir qué carro comprarse, se enfoca en la marca, se enfoca en el precio, se enfoca en el color del carro, que son finalmente el conjunto de consideración que realmente tuvo ese consumidor para escoger un producto. Una vez que hemos escogido a la alternativa ganadora de esa evaluación de alternativas que tenemos, como consumidor se procede a realizar la acción de compra de la opción ganadora, por supuesto. Existen normalmente dos factores que podrían interponerse entre la intención de compra y la decisión de compra. Uno puede ser las actitudes de otros y también existen factores de situación inesperados. Tomemos como ejemplo el mismo caso del carro, un consumidor que ya ha decidido sobre qué vehículo comprar y en el último momento viene un amigo y le dice que no compre ese carro porque los repuestos son caros. Estas acciones son inesperadas y podrían hacerme dudar de la acción que ya evalué o podría ese mismo consumidor tener algún inconveniente y tener que destinar el dinero para otra causa diferente al carro. Todo esto podría afectar efectivamente la acción de compra. Pero siguiendo el caso, compramos el vehículo, lo hemos estado usando durante varios meses, finalmente una vez que hemos probado o hemos usado el producto, entra la etapa de evaluación post-compra de un producto. Para comprender si el cliente ha quedado satisfecho con su compra, se debe estudiar la relación entre las expectativas del consumidor y el desempeño percibido del producto. El carro que me compré cumple con las expectativas que tenía sobre él, tenía buen rendimiento, tenía costos bajos de mantenimiento, ofrecía seguridad. Cuanto mayor es la brecha, mayor es la insatisfacción del consumidor. No todas nuestras acciones de compra terminan en satisfacción. Si una persona no se siente feliz con un producto que compró o un servicio que usó, ¿qué hace normalmente? Un consumidor normalmente puede actuar de tres maneras. La primera es tener una respuesta verbal. El consumidor exige recurrir directamente al vendedor y exigir una compensación. Pueden estar ustedes en un restaurante y probar una comida que no les gustó. Muchas personas inmediatamente prueban la comida, se paran y reclaman y piden un cambio. También hay consumidores que emiten respuestas privadas, expresan su insatisfacción hacia la tienda o el producto y lo comunican de forma negativa a través de referencias de boca en boca. Esto es muy dañino para la reputación de los locales. Piensen en ese mismo ejemplo. Una persona que no le gustó lo que estaba comiendo en un restaurante puede pararse y decir quiero que me cambien el plato o otro puede quedarse callado, no comerlo y empezar a decir que no le gustó la comida ahí a todo el mundo. También hay otra opción que puede ser una respuesta de tercero. Un consumidor puede ejercer una acción legal. Puede quejarse, presentar quejas o escribir cartas o demás. Hoy en día más seguro se queja por redes sociales. Las redes sociales son un gran entorno para poder entender al consumidor en la forma de esto porque todo esto me ayuda a reducir la insatisfacción de los consumidores. Como profesionales de marketing debemos de entender este proceso de decisión de compra. Pues el campo de acción de todos los factores que estudiamos en el comportamiento del consumidor se desarrolla ahí, se desarrolla en el proceso de decisión. Evitemos las quejas y la insatisfacción de nuestros consumidores. Créanme, muchos de estos consumidores les fallamos una sola vez y ya no los volvemos a ver en nuestros locales. Muchas gracias.